Policías estatales y la Guardia Nacional desalojaron a comerciantes que bloqueaban tres avenidas de Acapulco para exigir la salida del ejército mexicano y la Guardia Nacional este 29 de junio. Los inconformes también pedían la liberación de miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, detenidos en el municipio de Markelia. La Guardia Nacional del Estado de Guerrero Durante el desalojo en la costera Miguel Alemán, Caleta y Puerto Marqués, las fuerzas de seguridad detuvieron a al menos tres mujeres y un hombre. La Guardia Nacional del Estado de Guerrero La Guardia Nacional del Estado de Guerrero La Guardia Nacional del Estado de Guerrero La Guardia Nacional del Estado La Guardia Nacional del Estado de Guerrero La Guardia Nacional del Estado de Guerrero Gracias.